Ángela Aguilar vuelve a ser el centro de atención, esta vez por un misterioso tatuaje que ha desatado la locura entre sus fans. Un video filtrado por el tatuador Aureo Rome Tattoo en TikTok muestra a la cantante mexicana mientras le realizan un nuevo diseño en su piel. La imágenes que rápidamente se viralizaron en las redes sociales no revelan el diseño completo del tatuaje, pero lo que sí se puede apreciar es que se encuentra ubicado en su mano. Esto ha disparado las especulaciones entre los seguidores del artista, quienes no tardaron en asociarlo con su posible relación con el cantante Christian Nodal. ¿Un nuevo amor? Los rumores de un romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal han estado rondando desde hace un tiempo y este nuevo tatuaje solo ha hecho que se intensifiquen. Me he afectado económicamente, me he afectado en mi vida personal, amorosa ni se diga, con mi familia. ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Porque aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición. Los fanáticos han comenzado a analizar cada detalle del video, buscando pistas que confirmen o descarten sus sospechas. Algunos creen que el tatuaje podría ser el nombre de Christian Nodal, mientras que otros piensan que se trata de un diseño con un significado más personal. Lo cierto es que la cantante no ha hecho ninguna declaración al respecto. Fue de una relación que yo quería tener con este hombre y él me fallaba muchísimo. Lo que alimenta aún más el misterio. Reacciones encontradas. Como era de esperarse, la noticia del nuevo tatuaje de Ángela Aguilar ha generado reacciones encontradas entre sus fans. Ángela, Ángela Christian, un minuto. Algunos la apoyan y celebran su libertad para expresarse a través del arte corporal, mientras que otros critican su decisión. Especialmente si se trata de un tatuaje relacionado con Christian Nodal. Solo el tiempo dirá cuál es el verdadero significado del nuevo tatuaje de Ángela Aguilar. Lo que sí está claro es que la cantante ha vuelto a ser el centro de atención y que este nuevo episodio en su vida personal no ha dejado a nadie indiferente.